Bien, vamos a tejer nuestra puntada número 4 Esta puntada es muy bonita Y es una puntada que nos puede servir incluso para tejer un resorte ya que queda elastizada Lo cual nos funciona bien para un resorte La puntada son múltiplos de 6 más 3 puntos de equilibrio más los 2 de borde Yo aquí me equivoqué, se me olvidó poner los puntos de borde Entonces en la orilla me quedaron solo 2 Pero ahorita que la tejamos, la vamos a tejer ya de forma correcta para que ustedes la vean Si ustedes quisieran aumentar más puntos Recuerden que son múltiplos de 6 Usted tiene que aumentar 6 puntos cada vez, digamos, para ir haciendo la puntada Y bueno, vamos a tejerla Yo ya monté aquí 23 puntos Que son 18 para hacer 3 veces el motivo Sería 1, 2, 3, 18 Los 3 que van a ser extras y los 2 de borde Y vamos a iniciar con nuestro punto orillo que va siempre al derecho Y voy a tejer 3 puntos al revés 1, 2, 3, 18 Y 3 derechos Esa puntada es muy fácil Son 2 vueltas que se repiten constantemente Estos son el de orillo, 3 revés, 3 derechos 3 revés, 3 derechos Estos son los 3 puntos que se aumentan Para equilibrar nuestra puntada Para equilibrar nuestra puntada Estos puntos extras cuando están haciendo una puntada se le llaman puntos de equilibrio Que son los que van a hacer que nuestra puntada quede bien Vamos a tejer la vuelta Vamos a tejer la vuelta del revés 1, 2, 1, 2, 1, 3 Schluss Y un revés 3 derechos 1, 3, 1, 3 vueltas Y un revés Y voy a terminar con 3 revés Perdón, con 3 derechos Y mi punto de orillo que paso sin tejer vamos a la vuelta de derecho y va exactamente igual que como la tejimos al principio el orillo que tejo siempre al derecho y tres revés tres derechos tres revés tres derechos y tres revés uno dos tres uno dos tres derechos y terminamos con tres revés y el punto orillo y la vuelta del revés que igual es como la tejimos tejemos el orillo al derecho y vamos a tejer tres derechos un revés un derecho y un revés tres derechos tres derechos un revés un derecho y un revés tres derechos un revés un derecho un derecho y un revés y terminamos con tres derechos y el orillo que lo pasamos sin tejer entonces como podrán ver son dos vueltas nada más que se repiten constantemente y se va haciendo nuestra puntada vamos a tejer así hasta tener el largo necesario en este caso que estamos tejiendo la muestra que tejer por lo menos unas veinte vueltas para que podamos ver como queda nuestra puntada tejo un pedacito más recuerden que en la vuelta de derecho vamos a tejer tres revés tres derechos tres revés siempre y así va quedando entonces tejan un pedazo más o menos así un poquito más grandecito para que ustedes puedan ver la puntada la puntada es muy bonita por el revés tiene también una vista es diferente pero también sirve miren se ve bonita entonces esta es la puntada número cuatro